¿No has explicado la etapa en el programa de La Campos? Parrucho, no, porque yo no estuve en el programa de La Campos. La que estuvo en el programa de La Campos fue mi hermana, Nuria, que es periodista. La otra es maestra. Pero ya que tocas ese tema, me gustaría hablar de la noticia que salió hace poco sobre ella, que me llamó mucho la atención. Mira, os voy a poner imágenes y lo comentamos. Que fue muy un poco fuerte, porque dijo que no podías... Mira, lo vemos, lo vemos. Yo sé que soy mayor, pero no sé por qué. Si porque sea mayor, no hay un sitio, ningún sitio, ninguna televisión de este país para mí. Yo necesito trabajar porque ese trabajo, aunque sea un poquito, llena mi vida y no estoy en mi casa sentada. Y a mí eso, y no me quiero poner a llorar, a mí eso me está haciendo mucho daño, porque creo que no es justo, que no es justo que la única que no haya un sitio para ella sea... Esto es muy triste. Creo que su familia, o la gente que le quiere, no deberían haberle dejado que lo dijera. Porque llegar a los 80 años y decir que si no estás en la tele, no puedes, no te sientes realizado y no tiene sentido tu vida, llegamos a decir eso, no es bonito. Y en la tele te encuentras con mucha gente así, la gente muy vacía, gente que solo tiene dinero y fama, pero que no tienen nada más. Y es muy triste. Yo me he llegado a sentir así, y he llegado a decir en YouTube que quiero volver a la tele, y que se me cierran todas las puertas, y que estaba desesperado. Y una vez un espectador me dijo, chicos, que hay vida más allá de la tele. Y pensaba que era un hate, y me hizo reaccionar eso. Me puse las pilas, y fue cuando empecé a montar mi negocio, mi propio negocio. Y ahora que tengo todas estas tiendas, y mi propio negocio, que me siento realizado, es cuando lo veo desde el otro lado, y digo, es que es verdad, hay vida más allá de la tele, y ahora es cuando soy feliz, y cuando digo, pues no pasa nada. No pasa nada si no estoy en la tele, porque tengo otra vida, y mira, ahora estoy en TikTok, os tengo a vosotros, me veis, interactuamos, y ya está, pues chica, haz lo mismo. Le aconsejo a María Teresa Campos, ábrete un TikTok, cariño, que serás feliz, tendrás tu propia tele, no tendrás directivos. Venga, María Teresa, ábrete un TikTok desde aquí, con todo mi cariño, que has sido muy grande, y no puedes ir diciendo eso por la tele. Por favor, ¿qué es eso? Que eres María Teresa Campos. ¿Dónde está? Nunca más quiero verte así. Hombre, arriba la María Teresa Campos. ¡Cojones!